El objetivo me decías que era juntar dinero para poder viajar a Santa Fe con los chicos. Así es. Bueno, despacito. Sí, sí, despacito. ¿Se cumplió el objetivo? Parte del objetivo está cumplido. Ah, muy bueno. Entonces... Nos fue re bien, el tiempo nos ayudó, gracias a Dios salió todo de bien, ningún chico sufrió ningún golpe, no acompañó el tiempo, y así que parte del objetivo está cumplida. Bueno, ¿y cómo va a continuar ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que se pueda cumplir el objetivo y puedan llegar a estar ya de manera definitiva en Santa Fe? Bueno, tenemos mucho objetivo. Gracias a Dios la Municipalidad de Palpalá nos está ayudando, así que tenemos mucho trabajo para hacer junto con ellos para poder llegar al objetivo que es juntar la plata para viajar a Santa Fe. Bueno, yo creo que también una rifa, nunca está de más. Sí, 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 una rifa. Alguna de esas colaboraciones que la gente siempre está presta para ayudar, porque cuando se trata de niños, uno obviamente no escatima en eso, así que me parece que estarían muy cerca ya prácticamente de lograr el objetivo. ¿Cuándo sería el viaje? El viaje es en octubre, del 7 al 10 de octubre se realiza el campeonato. Tienen tiempo inclusivo hasta hacer otro torneo, si es que así lo desean. Sí, estamos en vista de hacer otro torneo, pero acá en Jujuy, así que bueno, vamos a empezar a trabajar para eso. Una etapa muy linda para mí, ¿no? Creo que después de haber hecho un buen trabajo en Atlético Palpalá, me logró abrir la puerta nuevamente del club que me vio nacer. Y bueno, muy agradecido al profe Godoy que me fue a ver, que me propuso volver al club. Y bueno, creo que yo quiero hacerlo de la mejor manera y siempre apuntando a lo mejor, ¿no? Quizá por eso uno va a entrenar y deja todo el entrenamiento para que el profesor lo tenga en cuenta. Es mi característica más que nada ir por afuera, el desborde, quizá apostar más que nada mano a mano con los laterales para poder lograr un desequilibrio en la defensa y bueno, así tirar el centro o habilitar algo. Ahora, claro, vos decís te gusta jugar por las bandas y la gente se preguntará, ¿y de dónde entonces sale este pacutino y goleador? Porque generalmente el que juega por las bandas es más asistidor que goleador. ¿Cómo se dan? ¿Qué característica tenés vos ahora, por ejemplo, de enfrentar al arquero, de definir, le pegás cruzado? Porque reitero, no es muy común ver a jugadores que van por los extremos y terminan haciendo goles. No, quizá la característica, como te digo, sí voy por las bandas, pero apostar al centro o quizá apoyarme con el 9, sí, el 9 también puede tocar, rebotar y ya queda. Ah, perfecto. Bueno, las acreditaciones empezaron, la idea es que todos los medios manden ya las acreditaciones y los datos, puedan escanear la foto y mandarla al medio oficial del club y bueno, ahí se van a hacer las acreditaciones y la gente que por ahí todavía no quiera mandar la foto escaneada se puede dirigir al club porque ya están abiertas las acreditaciones y bueno, los esperamos ahí en el club. Perfecto. ¿Hay un límite, hay un cupo para acreditar medios o depende de los partidos? Por ejemplo, cuando se juega con equipos de Salta, que también vienen medios de Salta. Y la idea es darle la acreditación a todos los medios que siempre nos acompañan, así que acomodarlos, ya por ahí cada uno tiene su lugar, así que vamos a seguir manteniendo eso y bueno, después vamos a ir viendo de acuerdo a la cantidad de los medios que vengan de otras provincias también. Quiero también hablar un poquito del horario de atención porque es de 8 a 12 y a la tarde de 5 a 21 están abiertas las oficinas para que el socio, por cualquier inquietud o cualquier duda, se acerque al club y consulte porque para eso estamos, digamos, como para ir guiándolos a ellos también porque el tema del cambio de las acreditaciones también es un cambio para el socio. Sí, seguro, seguro. Y bueno, como para informarlos también a ellos sobre la acreditación. Bueno, sí, pero ¿cuánto está la cuota mensual actualmente? La cuota mensual está a 100 pesos, se mantiene desde el último cambio que se hizo el año anterior. Aprovechamos también para comentarle a la gente que se lanzó a la moratoria ya hace un tiempito en el club y que hay un descuento hasta un 50% al socio que por ahí está muy atrasado con la cuota, que hay muchísimas ventajas para que el socio se acerque, participe y se ponga al día con la cuota.